Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de recomendación. Ya sabéis que en los últimos meses estoy intentando elaborar una lista interesante de juegos de estrategia y de gestión ya que hay muchos jugadores dentro de la comunidad que han demostrado que estos juegos le interesan y que tienen una partecita, aparte de los juegos retro, una partecita de jugadores interesados en ello. Por lo tanto, voy creando contenido y esta vez quiero traer un juego un tanto diferente para esta lista. Os quiero hablar de The Synth, un juego de automatización de fábricas. Sabéis que es un género dentro de la gestión, un subgénero, que últimamente en los últimos años con juegos como Factorio y demás han ganado popularidad, hay muchos jugadores interesados y me parece que es un juego que dentro de este tipo de mecánicas, de automatismos, aporta cosas nuevas, trae cosas interesantes al género y me parece que es algo que los que no lo conozcáis pues bueno, os puede resultar interesante. Así que vamos a hablar hoy de The Synth. La idea es que tendremos que ir construyendo una colonia en la que ir modificando los recursos para seguir ampliando e ir creando cada vez una especie de industria más compleja. Como en todos los juegos de este tipo, los cimientos consistirán en la recolección de recursos, los cuales tendremos que ir empleando y modificando para obtener nuevos edificios y recursos más elaborados. Así, minaremos, transportaremos, fundiremos, refinaremos y fabricaremos abarcando todas las fases de producción de una fábrica. Hemos visto este concepto de fábricas o colonias automatizadas en otros juegos, pero en la mayoría de ocasiones lo hemos visto con interfaces totalmente llenas de cintas transportadoras por las que viajan los recursos. En The Synth toda esta gestión del transporte se hace mediante bots que van moviéndose de un lado a otro y esto visualmente lo convierten en un producto muy diferente y llamativo, en el que parece estar todo más vivo. Pero es que el juego va un paso más allá, ya que todos estos bots se pueden ir personalizando con módulos para que suman diferentes tareas. Es decir, podemos tener bots de transporte, bots de exploración, bots para trabajos específicos, etc. Me parece un cambio en el concepto para los juegos de gestión de fábricas muy interesante y en The Synth se explota mucho esta idea tan original. Algo similar ocurre con los edificios, podemos construir varios edificios del mismo tipo, pero alteraremos sus funcionalidades según los módulos que les vayamos instalando. Esta da mucha diversidad y capacidad de personalización a nuestra fábrica, ya que iremos alterando estos módulos según las necesidades de cada momento. De esta forma nuestra fábrica será muy polivalente e irá modificándose con el paso del tiempo sin la necesidad de destruir y construir edificios nuevos. La automatización es algo importantísimo en este género de la gestión de fábricas y en The Synth está muy bien implementado, donde podremos personalizar prácticamente todos los parámetros. Deberemos de asignar todas las ranuras de los inventarios y las rutinas de nuestros edificios de producción y bots, y esto es una tarea que se vuelve cada vez más compleja, por lo que os aviso que es uno de esos juegos que hay que coger con ganas, dedicarle tiempo y con mucha paciencia. A todo esto debemos de sumarle que The Synth cuenta con unos árboles tecnológicos súper interesantes de cara a la investigación, por lo que también debemos de ir destinando recursos a esto, para que podamos cada vez ir gestionando módulos más avanzados y edificaciones nuevas. Me ha gustado que The Synth nos invita a explorar los mapas, ya que poco a poco nos va a ir contando el lore del mundo que habitamos. Esto será primordial para entender nuestro entorno y nos introducirá poco a poco en un universo muy interesante. Los mapeados en los que se juegan las partidas son procedurales, por lo que esto nos asegura que el título tendrá mucha rejugabilidad y que si el título no se engancha, tenemos juego para rato. Para que os hagáis a la idea del original del sistema, cuando hacemos que uno de estos bots exploren ciertas zonas o recursos, para que tenga éxito en estas misiones, se nos presenta una especie de puzles en forma de circuitos que debemos de resolver. Esta es una característica del juego que me ha parecido que aporta muchísima frescura a las partidas, sacando al jugador de la gestión más pura y aportando algunos momentos de pausa muy necesarios a modo de minijuegos. Bajo mi opinión es todo un acierto, ya que debéis de tener en cuenta que las partidas son ciertamente largas y podemos enfrentarnos a runs de varias decenas de horas. Todo esto que os estoy contando ocurre en un mundo en el que previamente a nuestra llegada ya habitaban otras criaturas, que en función de lo que hagamos pueden resultarnos hostiles, por lo que también tendremos que estar preparados para defender nuestra base y luchar si es necesario. No lo he podido probar, pero The Sims cuenta con un modo multijugador tanto cooperativo como jugador contra jugador. Me imagino que esto tiene que ser una opción muy interesante y espero en el futuro poder disfrutar con algún amigo. Si vosotros habéis disfrutado The Sims en este modo multijugador, contad a la comunidad vuestra experiencia en forma de comentario. The Sims se encuentra traducido al español, lo que es un punto muy positivo para que todos los jugadores interesados en este género puedan disfrutarlo. Me parece de 10 que los desarrolladores se hayan preocupado de que el juego esté traducido a nuestro idioma, lo que le suma muchos boletos para llegar a un público mayor. En los apartados audiovisuales el juego cumple a la perfección, transportándonos de lleno al mundo que nos presentan y teniendo la cantidad de detalles necesarios para entender qué es lo que está ocurriendo en pantalla. Un buen trabajo. The Sims es un juego de automatización de fábricas dentro del género de gestión que puede convertirse con el tiempo en un referente de este subgénero, ya que aporta mecánicas diferentes, aporta novedades, ingredientes propios y tiene una seña de identidad muy marcada. Me parece un juego muy interesante que en el momento en que yo he realizado este vídeo se encuentra en modo acceso anticipado, cuesta en torno a unos 30 euros en Steam y la verdad es que la comunidad está respondiendo muy bien con reviews muy positivas, con comentarios positivos y en definitiva todos los que lo están probando están muy contentos con el producto final, así que a mí me parece que mientras este producto avanza hacia esa posición 1.0, hacia ese juego de lanzamiento, pues bueno, seguirá sufriendo cambios, seguirá depurándose y me parece que le aguarda un futuro muy prometedor. Es un título que me ha interesado, quiero saber qué os parece a vosotros de Synthet, aquí en la caja de comentarios, pues que hablemos un poquito de él, qué os parece este subgénero, de automatización de fábricas, si os interesa, si queréis que traigamos más juegos de este tipo o nos volvemos un poquito más a la estrategia y la gestión que es lo que va habiendo en esta sección. Bueno, sea lo que sea, dejadlo aquí en la caja de comentarios y nada más que decir, que por aquí arriba tenéis mis redes sociales, tenéis esa cuenta de Twitter, donde voy poniendo cositas del mundo del videojuego, tenéis ese grupo de Telegram, donde todos sois bienvenidos para hablar conmigo y con otros mismos de la comunidad y la cuenta de Instagram, donde vais viendo todo lo que llega a mi colección. Nada más que decir, gracias por darle al like, por compartir el video y nos vemos muy pronto en una próxima entrega. Hasta la próxima. Bye, bye.